Yo, amor, Royce, yeah, listen Ayer me enamoré de la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés, también francés Ayer le prometí a una rusa llevarla de comprar su mole en París Dijo que sí Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella me baila, donde no hay luces Yo pago el precio, que ella se luce Tantos recuerdos, de aquel cuartico Lo reconozco, soy un adicto Tantos recuerdos, de aquel cuartico